Mensajes de concientización, entrega de mascarillas y otros protocolos fueron realizados este jueves en la zona oeste de Santiago contra la COVID-19 como parte de la puesta en marcha de un plan de prevención contra el virus. El operativo fue encabezado por Fernando Ureña, viceministro de salud, quien reconoció se ha registrado un brote del virus. Estamos lanzando este programa para ver si la gente comprende que tenemos que tener distanciamiento, tenemos que tener, pues esa macarillita aquí, si se pone la macarilla, distanciamiento y lavado de mano, todo el mundo vamos a pasar y vamos a esperar la vacuna. Yo siempre he dicho una cosa, estas son las tres vacunas. Ustedes se han dado cuenta que ahora, en la actualidad, hay un repunte. ¿Por qué? Porque hemos abierto la economía, hemos abierto que la gente pueda durar más tiempo en la calle y la juventud no entiende eso. Santiago registra 125 casos nuevos de coronavirus para un acumulado de 17.789 desde inicios de pandemia, a los que se suman 357 fallecimientos acumulados.